Ok, ahora vamos a ver el equipamiento de caballería, solo como recordatorio no estamos tomando en cuenta equipamientos mixtos ya que son de paga y son bastante caros, sin embargo estos equipamientos son muy buenos y muy poderosos, desde el nivel 55 ya podemos empezar a avanzarlos. Vamos a empezar con el arma, en esta ocasión vamos a optar por el gancho abisal, que nos da un 27% de ataque de caballería y un 15% de defensa en el nivel dorado, pero como siempre a partir de azul ya nos está sirviendo bastante. En esta ocasión también podemos sustituirlo por el hacha ignia, ya que esta arma potencia en su mayoría la caballería, pero si quieres ganar ese 15% de defensa ve por el gancho abisal. En la cabeza vamos a optar por el casco abisal, el casco abisal es un objeto que se consigue con materiales bastante comunes y que no necesita ningún objeto raro, lo vamos a sustituir por el casco gélido cuando lo tengamos en morado o superior, que ya se convierte en una opción mucho mejor. A partir de morado ya nos da un 9% de ataque de caballería, un 9% de defensa a distancia y un 4.8% de defensa del ejército. Estas serían las únicas dos opciones, perderías ese 8% que te da el casco abisal, pero ganarías 1% más de daño y aparte defensa del héroe a defender la ciudad. Pero al nivel dorado ya ganaríamos bastante más daño y es donde este objeto sale a relucir. Los demás objetos que son bastante caros y de nivel 60 y que sean mejor que los objetos que ya acabamos de ver simplemente es 1, casco de gusano de rey. Aparte de que es muy caro, solo va a superar a nuestros anteriores objetos a partir del nivel morado, aunque a partir de azul ya lo podrías empezar a usar, depende de como esté tu bolsillo. En cuanto a botas, podemos optar por unas botas de expiación que a pesar de que solo da un 15% de ataque de caballería en su máximo nivel, aunque las reemplacemos nos servirá para la velocidad de adiestramiento del barracón. Que aunque es solo un 4% es el único ítem que nos otorga velocidad de adiestramiento del barracón en cuanto a botas. Aunque el mejor ítem de caballería es las botas abisales, un 35% de ataque de caballería y un 28% PS de caballería, así como un 15% de defensa del ejército. A partir de azul este objeto ya se vuelve buenísimo e incluso mejor que las botas de expiación en nivel dorado. Este objeto únicamente es superado por el equipamiento dios de la guerra. En brazos vamos a tener los guantes ígneos. Que también son un objeto que necesita materiales comunes. Nos va a dar únicamente un 10% de ataque de caballería, pero esto es solo en lo que logramos subir el siguiente ítem. En el nivel 55 vamos a optar por el escudo de gusano rey. El cual nos da un 25% de ataque de caballería y un 15% de defensa de caballería. Y lo mejor y por lo que escogí este ítem es que no necesita equipamientos muy raros, simplemente los núcleos puntiagudos. A partir de azul ya podemos reemplazar y usar este. Que ya nos da un 7.5% ataque de caballería, un 2.5% menos, pero nos da un 4.5% más de defensa. Yo seguiré usando los otros, pero también ya se vuelve una opción más o menos igual. Los demás objetos ya son muy caros y no es que hagan gran diferencia. A excepción de los dios de la guerra, claro. En el cuerpo vamos a elegir sin dudar la cota abisal. Nos da un 12% de ataque de caballería y un 10% de PS de caballería. Este es de los mejores objetos gratis del juego. O más bien lo que es. O más bien de los que se compran con materiales comunes. Si no puedes reemplazarla por la armadura gélida. Que nos da un 2% menos de daño a nivel dorado. Pero nos da más defensas que la anterior. Aunque yo seguiría usando la cota abisal. También otras opciones serían los de paga. Los que son bastante caros, pero únicamente tendrías que subirlos a nivel morado. Para que ya sea mejor que este ítem gratuito. Así que como ven es una opción indiscutible para la caballería. De nuevo vamos a optar por 3 tambores abisales. Que nos da un 16% de ataque de caballería. Y un 10% de defensa de caballería. Y un 6% de PS de caballería. A partir de azul este objeto ya se vuelve buenísimo. O si quieres invertir ya en accesorios de paga. Puedes optar por una ocarina fantasmagórica. Pero es bastante cara. Y con esto finalizaríamos también la caballería. El último video que nos faltará va a ser el de artillería. Así que no te lo pierdas. Gracias. Gracias.